Dentro del área, ¿cuál es el punto como que más alto? Porque si yo veo hasta allá, veo que el terreno baja. Ajá, sí, aquí, aquí. Y si veo hasta allá, el terreno sube. Sí. Entonces, viene siendo algo así. Yo cojo... Esa es la calle que está allá. Sí. Esta es una persona que está en la calle. Ajá. Cuando comienzo a entrar al terreno, me di cuenta que el terreno sube y después vuelo y baja. Sí. Y ya está el borde, hasta aquí llega el otro terreno que está allí, el borde. Lo que va a pasar, Nancy, es que yo digo, me tengo que separar lo más posible de la calle, que es esta. Sí. Pero hasta el punto donde sea el punto más alto del terreno. Sí. De manera que la casa que voy a hacer me quede con la mejor vista, no se me inunde, y la parte que me quede baja, pues la dejo detrás. Bueno. Que es lo que pasa allá. Ajá. Y cuando haga, cuando... Si el punto que voy a hacer mi casa está por encima, 30, de la casa que donde pienso construir, estamos bien. Entonces, lo que hacemos con el drone es que hacemos un mapa de altura y nos damos cuenta de todos los 2.000 metros que tenemos, cuál es el punto más alto, para saber si está aquí, allí, aquí. El punto más alto que se encuentre más lejos de la calle. Si son las 2 de la tarde y este es el terreno. Si yo pongo, póngale un dedito a este, Nancy, arriba, ahí. ¿Hacia dónde va el sol? Si es de la calle. De aquí. Va para acá. Sí. Y aquí va así. Si es de la calle y quisiera beber un café, ¿dónde debemos estar? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí o aquí? Entonces, ¿dónde tengo que poner la cocina? ¿Aquí o aquí? Acá. De manera que le voy a dar la espalda de la cocina para acá atrás y nosotros nos sentemos con la parte abierta de la cocina para este lado, donde se ve la vista bonita. Entonces, ya tenemos la distancia más lejos, el punto más alto y la orientación del sol a la hora en que me veo el café, que a la 2 de la tarde. La 2 de la tarde. La 2 de la tarde. Por la 3. Sí. No es que elijo el sitio porque aquí está. No, no, tiene que funcionar. Sí. Hay cosas, Nancy, que ya las vamos a hacer en su momento. Ellos dicen que hay bajo, pero que abajo hay cascajos. ¿Cascajos? Ok. Lo que vamos a hacer es que antes de comenzar en el punto, vamos a tratar de bajar. Ajá. Y cuando bajamos, lo que hacemos es que sacamos muestra para hacer un estudio geotécnico, geológico. Claro. Y ahí nos damos cuenta que hay tanto cascado, que hay tanto bajos, que hay tanto cohesivo, que hay un cohesivo para que cuando nos apoyemos aquí, hay que ser seguros. Sea firme. Claro. Vamos teniendo pisos, puede ser que sea platea, la fundación, o puede ser que sea una estructura en zapata o griego. Ahí vamos a ver el tema. Ajá. El tema es cómo no me salgo del presupuesto. Claro. Y toda información la bajamos en plano y en el plano estructural es lo que se va a repetir aquí en el tejer. A la parte fea, ¿cuál es la parte fea del entorno? Esta es la parte fea del entorno. Esta es la parte fea, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tengo que mandar para las partes feas? Bueno, esta es aquí por esos ranzos que están ahí. ¿Y cuál es la más bonita? La más bonita para mí, bueno, la vista de la montaña. ¿Pero cuál es la vista fea y la bonita? A mí me gusta, me encanta esta. Ideal. O sea, está ideal. Esta me encanta. Ideal, ¿no? Voy a provocar para que la ventana me vean hacia allá. Y qué, ¿cuáles son los espacios donde no necesitan ventana? ¿Será que en Calderón ponemos los clósetes para el lado para no ver eso? No, no. O sea, si no quiero, ¿esa es la parte fea? Esta de acá, si la miramos bajito, esta de ahí está la parte fea. Para mí está la parte verde. Entonces voy a mandar para los laterales los ambientes que no necesitan ventana. Marquesina, pasillo, clóset, lavadero, servicio. Y voy a dejar muy abiertos hasta el fondo las cocinas, las terrazas, las habitaciones. Entonces lo que estoy tratando de hacer es que en mi concepto, esto es feo, por ejemplo. Y esto es feo, por poner un ejemplo. Y aquí es muy bonito. Entonces en mi estructura de la casa la divido así. Aquí con la vista, cocina, terraza, comedores. Y aquí para tapar lo feo, baño, clóset, marquesina, lavado, servicio. ¿Me doy a entender? Y todo en función al sol. Entonces lo que estoy haciendo es que esta gente nunca veo esto y abro demasiado, una doble altura al tema cocina y terraza. Y también mi habitación, que van hasta abajo, tienen que participar. Los balcones y los de la espalda a la calle. Ahora sí. Entonces todas mis jardinerías, las cosas que quiero que ustedes se sembran, ¿Dónde deben de ir? ¿Para acá adelante o para acá atrás? ¿La jardinería? Yo pienso que en el punto de la casa. Claro. Un ejemplo, yo le digo, mira, cardenón, tengo el dinero disponible para esto. ¿En qué tiempo usted cree que dura la construcción? Si son 200 metros y no tenemos tema con el flujo de material aquí y no tenemos ningún tema atmosférico, lluvia, siete meses. Wow, qué rápido. Ok. Si tienen problema de flujo de material y lo quieren alargar, lo pueden alargar dos meses más. ¿Me entendido? ¿Por qué? ¿Pero depende de lo que yo quiera? No, porque yo lo veo por nivel. Ok. O sea, lo que alarga el tema es el segundo piso. Si la casa, lo mismo 200 metros, lo mismo 200 metros, en vez de si fuera todo en un solo piso, no fueran siete meses. Quizás cinco. Que lo alarga es la altura. O sea, un nivel entero, un fraguado va a durar 28 días. Entonces, si se ha durado 28 días, yo puedo comenzar a seguir subiendo 28 días después. Lo tengo que esperar para poder seguir. Pero cuando un primer nivel es urgente. ¿Ve que antes te gustaba entrar a casa y si era tu solo nivel? Ajá, sí. Como un rancho, como un rancho, así. Claro, pero ojo, hacerla de un nivel es más caro. Que de dos, le voy a explicar por qué. Cuando vamos a la casa, no nos vamos a apoyar en la tierra. No nos vamos a apoyar en los cimientos, en las zapatas. Entonces, yo voy a poner esta zapata aquí y sobre esta piedra voy a edificar la casa. Ahora, ¿qué pasa? Si la casa fuera de dos pisos, con una piedra, me alcanza para hacerlo. Pero si la casa fuera de un solo y tengo que repartir el piso de arriba, llegámoslo para abajo, voy a necesitar, ¿qué? Dos piedras en el suelo. ¿Me doy a entender? Entonces, mientras más menos, más barata. Eso es lo que debe pasar. Entonces, en el caso de ustedes, ustedes van a decir, la necesito para tal día y ahí la ven. ¿Ok? Pero antes de comenzar esa parte, antes del primer Picasso, Orlando, Orlando, primero lo vamos a ver físicamente en el digital. Ah, sí, Calderón, me hace sentido de lo que estoy hablando. Van a ver la cocina, van a la habitación, van a ver los 200 metros o menos y van a tener opción en el presupuesto. A, B, C, podemos hablar de elegir materiales para el tema cocina, para los pisos y baños. Y eso va, debe estar dentro del presupuesto, sin que se salve. Lo segundo que veo con el tema de la casa, que esto es muy importante, el dinero, voy a hablar un poquito del presupuesto. Cuando yo tengo el dinero, ese dinero se va a convertir básicamente en materiales y en mano de obra. Vamos a entenderlo así. Independientemente del material y la mano de obra, eso va a terminar en espacios. Vamos a suponer que esto sea un espacio de una habitación que tiene 3x3 y son 9 metros cuadrados. Si hago más habitaciones, ¿qué estoy gastando? Más metros cuadrados, por ende más material y mano de obra. Si hago menos habitaciones, pues entonces... Menos de todo. Menos de todo. Entonces ahí el dinero baja o sube. ¿Cuál es el discernimiento? Ok, de las 1 a los 10 ambientes que va a tener la casa, ¿cuál es el tamaño correcto que debe tener para que funcione? No para el mundo, sino para Orlando y para Nancy. ¿Me entendieron? En una habitación máster, Nancy me dice, Calderón, yo las quiero grandes. Yo digo, ok, vamos a ver qué tan grandes se puede hacer. Y nos vamos nosotros a fijar un presupuesto de que la casa no debe tener más de 200 metros cuadrados. Por ejemplo. ¿Verdad? 200 metros. Entonces yo digo, ¿cómo reparto los 200? ¿A qué café le pongo más azúcar? Ya yo sé que cuando comienzas a partir, la proporción de la casa va ahí en función al máster y a la cocina. Y si queda, tenemos una marquesina techada. Si no, sin techo. No se falta porque después es un cuartito bajo. Me doy a entender. Pero veo muchas casas que cuando voy, Nancy, tienen cuatro carros techados, que son literalmente el máster y la cocina completa ya están ahí. Porque tienen cuatro carros techados. ¿Quién se hizo rico ahí? ¿Usted o yo? Los de Craizo. Porque no hubo un discernimiento de cómo administrar material y mano de obra. Entonces lo que necesito, eso por un lado. Lo otro que necesito es que lo que hagamos, no importa cómo lo hagamos, le debe de sumar valor al terreno que ya tienen, no restarle. Yo debo de garantizar, lo que hablábamos un poquito ahorita, de la inflación. Si yo invierto en algo y el tiempo pasa y un día papá Dios nos lleva, que mis hijos, los que vienen detrás, puedan tener más valor, no que les quiten. Y si tienen un tiempo de vida, ahora, necesito la casa para poder presentarla al banco y el banco me la reciba con un valor comercial, más de lo que yo gasté, pues mejor. Si la casa me costó 10 y me la están recibiendo en 20, porque lo que tengo tiene un valor artesanal que normalmente no se encuentra aquí. Me doy a entender. Lo tercero, necesito en esta síntesis de los tamaños, estandaricemos todas las cosas para que el espacio no se pierda en mala distribución del terreno. Esa casa, si tuviera, le damos parando el tiempo, ¿cómo se lo imagina Nancy? Yo me lo imagino una casa con una sala en el primer piso, sala, comedor, cocina, toda abierta, ¿verdad? Sí. Un dormitorio que sea grande, un máster, con su baño, con su walk-in closet y un cuarto pequeño. ¿Para? ¿Para un cuarto y un cuarto pequeño? No, un cuarto pequeño, para si alguien va a venir y se va a quedar, que tenga por lo menos dos dormitorios. Dos. Y puede ser un baño compartido, como en el medio de las dos habitaciones. Ok. Que lo que tenga su barcón arriba, cada cuarto, en total serían tres cuartos con el de abajo, cuatro con el pequeño. Sería el máster, ¿verdad? Más. Un pequeñito de que para servicio. Un cuarto de servicio. Uno de servicio. Más. Dos arriba. Sala, cocina. Y dos arriba. Ajá, dos arriba. Ok. Con un baño común. Sería. ¿Y el máster dónde? ¿De abajo o arriba? Sí, pues yo no voy a poder subir escalera dentro de unos años. Antes salíamos a comprar una casa y nos decía, estamos aquí, ¿dónde la compro? Lo que veo alrededor no me gusta. Entonces uno dice, bueno, ya que la voy a comprar y ya que en esta ubicación, estamos aquí, por ejemplo, en Ocoa, ya que en esta ubicación no veo nada, me encanta la zona, me encanta el sitio, pero no veo nada en esta ubicación, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hacerla. Ya que la voy a hacer, lo que yo espero es no desperdiciar, porque en todo el tiempo que he durado trabajando en Estados Unidos, todos los años, que he gastado, he gastado un tiempo de vida grandísimo y ese tiempo lo he cambiado por dinero. Entonces lo que espero es que el dinero que vaya a invertir me devuelva la vida que gasté estos 20 años, no que me genere un problema más. ¿Cómo me genera un problema más? Bueno, porque cuando voy a hacer la casa, estoy colocando cosas que no necesito o que no son tan relevantes, o que sencillamente se pueda ver de otra forma y darle más gasolina o más azúcar a los ambientes donde Orlando y Nancy encuentran la vida. Entonces lo que estamos viendo es, ¿de qué manera, Orlando? Eliminamos pasillos innecesarios, eliminamos paredes innecesarias, eliminamos columnas innecesarias, tamaños innecesarios, para que entonces ese dinero que no tengo aquí lo pueda yo colocar en las locuras que tiene Nancy. Porque Nancy me ha dicho, ¿cómo se imagina la casa? Ah, Calderón, yo quiero que tenga tres habitaciones, mi máster abajo, la de servicio abajo, dos habitaciones arriba, una de esas alrededor, cocina, así, son cosas generales. Pero hay algo que Nancy siempre quiso en su casa, que por más que lo busquen en la calle, no tienen. La cocina. Ahí es que hemos hablado. Entonces, la cocina, a mí me gusta la cocina grande. Dinero, se puede, pudiéseme haber hablado de cocina grande, pues yo quiero que sea como abierta, baja, toda abierta, que no tenga pared así, todo abierto. Sí, eso abierto. Excepto el cuarto, claro, y el baño está cerrado. Pero entonces uno dice, si yo, si el corazón de la casa es la cocina, es así, ¿cómo a la cocina le doy la mejor orientación en el terreno? Que si duro mucho tiempo cocinando y sea lo más abierta posible, yo puedo tener la mejor vista de aquí de la zona, ¿ok? O que yo pueda realmente disfrutar la cocina con otra actividad que yo hago mucho. Cuando viene mi familia aquí a comer, ¿dónde nos sentamos? Ah, se tienen que sentar tres por aquí o cuatro por allí porque no hay espacio. Entonces, hago la cocina con el patio, que tenga una terraza grandota, que podamos sentarnos 14 personas. Entonces, ahora sí, me doy a entender. Pero lo que estoy tratando es de que el espacio de las habitaciones, que no la van a vivir ustedes, sean habitaciones básicas. Sí, exactamente. Tamaño básico. Que los clósetes no sean súper clósetes. Que sean clósetes porque hay que tener un clósetcito chiquito de 1 a 20 y que ese dinero lo eliminen de ahí y lo pongan en dónde? En la cocina. Hay dos condiciones que generan la altura. Vamos a ver aquí en el ejemplo. Por ejemplo, en una casa. Si esto es una persona, si esto es una persona, yo le voy a dar más altura porque en esta área que es la sala, la terraza, habemos mucha gente al mismo tiempo. Y mientras más gente coloco, la altura debe subir. ¿Me doy a entender? Porque son áreas que son residuales, terraza, cocina, comedor, doble altura, la puerta principal de la altura. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras áreas que quizá no son así, que es el baño, donde en el baño yo solamente voy a tener yo otra persona. Entonces, en el baño yo bajo la altura. ¿Me entendieron? Y hay áreas que son intermedias, que no son ni baños, ni salas, que son las habitaciones donde va a tener otra altura. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la altura de los techos siempre voy a tratar de provocarla en función al uso que se le dé. Entonces, una casa de dos niveles, ¿se puede hacer ese juego una parte más alta que otra? Si está bien hecha, debería tener este juego. ¿En afectar el segundo nivel? Claro que sí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver las casas tradicionales que son fuá, fuá. Y esas son casas que bajaron de internet y eso no, pierden muchísimo calidad de vida porque sencillamente lo que pasaron por ahí fue que le hicieron. No estoy diciendo que gastemos más dinero, ¿eh? No, es la misma cantidad de blog, es lo mismo. Lo que pasa es que estamos, cuando ustedes van a celebrar una Navidad, viene todo el mundo para acá. Bueno, hasta ahora no ha pasado eso. Hasta ahora no ha pasado. Pero yo me imagino que cuando esté la casa, las familias vienen a Andota, especialmente la parte de ella, y les gusta mucho acá. Claro, no vienen tanto porque no tienen la comodidad, no tienen, tú ves. Pero yo me imagino que cuando esté eso ahí, no van a venir. Ya vamos a tener más visitas. Pero vamos, claro. ¿Qué cosas quisieran que no tienen hoy? No me gustaría a mí ver. Ajá. Pero eso funciona, porque eso es afuera, con una buena terraza afuera. Un kiosco abierto, grande. Claro. Con su barrita y todo eso. Eso se hace después down the road, como dicen. Eso no es ahora mismo, seguro, porque eso no... Sí, pero sí tienen que pensar en el espacio. Por ejemplo, uno dice... Una buena pregunta la que hizo Orlando. Uno dice, Calderón, ¿dónde sería el mejor punto? Pues yo puedo colocar el kiosco. Pues hay muchos sitios donde colocarlo. Ah, ¿dónde yo lo colocaría? Siete la calle. Y la vista bonita está para acá. La vista bonita está para acá. Y la casa la tenemos aquí. El kiosco debería de estar entre la casa... Y la vista. La vista que tenemos aquí. Supongamos que esté el kiosco y en el futuro la piscina aquí. Siempre y cuando yo esté consciente de que la brisa viene en esta dirección, para que el asado que vamos aquí le mande el humo para el vecino y no para nosotros. A veces pasa al revés y la brisa viene en esta dirección y nos llena la casa de humo. Exactamente. ¿Y de quién fue la culpa? Ah, no, nadie sabía que el humo. Entonces, ese es el tema. Entonces, del kiosco, de la casa, ¿para qué? Bueno, si tenemos aquí un músico, un bar, esta gente pueda dormir y aquí pueda seguir la fiesta. Y viceversa. Eso es lo único. Siempre tomando en cuenta que la separación de la calle a nosotros, vamos a tratar de hacerla. Una relación día a dos. O sea, ocho aquí, dos aquí. La relación. Es que tenemos muy cerca allá. Pero no puedo estar pegado del borde porque mañana no pueden construir al lado y también se dañen. Ya que no sabemos dónde nos van a construir aquí, de este lado de la casa no podemos colocar nada de ventana. ¿Entendieron? Para que la privacidad se dé. Nos dicen, ¿qué tan privado me quiero sentir hoy, mañana y en 30 años? Eso es lo que tiene que pasar. Porque aquí, por más abierto que yo esté, no me van a ver porque estoy demasiado lejos. No se me va a sentir. Pero veo proyectos que construimos aquí, me ponen un baño aquí y el vecino de aquel lado me pone la sala al frente. Entonces se rompe la privacidad. Y eso es lo que no quiero. Ni visual, ni física, ni auditiva. Eso va bien hecho. Que por la distancia, lógicamente, va a aumentar un poquito el tema transporte. Claro que sí, claro. Eso se entiende. Y va a aumentar un poquito el tema administrativo por distancia, ¿ok? Pero eso no es una cosa de otro mundo. Es algo que también, desde otro punto de vista, lo sustentan porque el terreno no gastaron tanto. Entonces, a veces están en ubicaciones que son muy privilegiadas, ¿ok? Punta Cana, que hay todo hoy mismo, pero el terreno me costó 20 veces lo que me va a costar de aquí. Entonces, ah, sí, no tengo adicionales por transporte ni por administración, pero estoy pagando una barbaridad. Entonces, ah, sí, no tengo adicionales por transporte. Entonces, ah, sí, no tengo adicionales por transporte. Entonces, ah, sí, no tengo adicionales por transporte. Eso es algo que no tengo adicionales por transporte. Gracias.